Hey como estan todos estamos aqui en Noticias WTF y hoy estamos a miércoles 17 de mayo del año 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video vamos con la primera que nos traslamos a nuestro país resulta que fueron asaltados la banda molotov no la banda sino su staff y eso motivó que molotov cancelara el concierto el día de hoy en la expo feria de moelia mediante un comunicado difundido a través de la cuenta de twitter el concierto se va a quedar pospuesto para el próximo lunes en el comunicado dice amigos de moelia lamentamos comunicarles que el día de hoy fuimos víctimas de la delincuencia y del crimen organizado que el día a día azota a nuestro país el camión de carga que transportaba nuestros instrumentos consolas y equipo de trabajo fue asaltado a la madrugada de este miércoles a su paso por el estado de mexico fue interceptado a la altura de xtlahuaca por un convoy compuesto de un grupo de horn de hombres que portaba armas largas con lujo de violencia el conductor y tres de sus compañeros de trabajo fueron brutalmente golpeados y tirados a su suerte en la carretera bajos guitarras batería consolas de audio amplificadores y equipo indispensable para poder hacer un show de molotov fue robado que quiere decir que que le robaron su equipo de música equipo de sonido además de sus instrumentos musicales y que dice que con mucha tristeza le informa que por tal motivo su presentación del día de hoy en la noche de la feria modelía fue pospuesta para el próximo lunes y dice que agradece su apoyo y comprensión a ver que ustedes qué opinan de esto déjenme los comentarios vamos con la siguiente que nos trasladamos a la ciudad de méxico ya estaba rumoreando de que el el agresor de que apuñaló al sacerdote que se llama miguel ángel machorro no era francés ni era gringo sino el agresor era mexicano y eso y eso lo dijo la procuración general de justicia capital un capitalina a través de 911 señaló que el atacante se llama juan red rené silva y es originario de matehuala en san luis potosí tenía 26 y 28 años según lo indicado porque es lo que lo conocieron ya al principio científico ante las autoridades como john rock shield lo primero dijo que era francés y posteriormente gringo además decía ser un artista visual ayer la procuración se informó a través de twitter que el hombre parecía trastorno mental aunque no se especificó de cuál se tratar pues fue sometido a pruebas psicológicas en el hospital fray bernardino de la secretaria de salud también concluyó que no es apto para rendir de clases ni capacidad para entender el carácter ilícito de un hecho así como de conocer y que de realizarlo ya sabemos que el ataque ocurrió como ya he hablado no dice guata fue el día de entidad mientras el sacerdote está ofreciendo una misa al interior de la catedral metropolitana cuando terminó el hombre se acercó y lo apuñaló tres ocasiones el agresor utilizó un arma blanca para atacar al religioso quien cayó al suelo inconsciente vamos con la siguiente que nos traslamos a avilen en texas resulta que un jaguar hembra se escapó de su recinto y atacó mono araña adentro de un zoológico afortunadamente el público no corrió peligro y eso lo que dijo las autoridades del zoológico aunque reconoció que no sabe cómo se salió la hembra el director ejecutivo del zoológico bill jerson dijo que la desaparición de de la jaguar estrella que tiene dos años fue descubierta el lunes por la mañana antes de que habría el parque la hembra fue hallada poco después arriba del recinto de los monos araña la jaguar pudo introducir una garra y lastimar gravemente a un changuito que fue sacrificado la hembra fue sometida mediante un dardo sedante y encerrada en una jaula y eso es lo que dijo a través de la conferencia de prensa en las puertas del zoológico de jaguares que los cabezas son seguras y que el público no corrió peligro y vamos con la última que es para cagarse de risa y nos traslamos a la ciudad de mixto resulta que alguien publicó una foto de una adentro de unas tiendas a la que está ubicada en centro comercial santa fe la imagen que vemos es de un cuarto pero todo está normal de una recoma infantil hasta se dio cuenta de que el niño tiene agarrado literalmente el pescuezo del ganso por supuesto a algunas de las escenas que persona digo algunas personas que pasa enfrente de esa escena se cagado de risa lo extraño de este display y bueno hasta aquí con la noticia del día de hoy si te gustó por favor de le like o haga favoritos suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal secundario sígueme twitter que es arroba dami portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos